Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Mi nombre es Desiree y aquí como siempre les traigo un nuevo caso. Y esta vez, como pueden haber visto en el título, tenemos nuevamente un caso que es bastante retorcido, siniestro y muy pero muy triste también. Así que sin nada más que agregar, vamos directamente a empezar. Esta es la historia de Cheyenne Chaisi. Cheyenne Chaisi nació y creció en Roseville, en el norte de Georgia, cerca de Chattanooga, Tennessee. Su infancia fue difícil pues sus padres no estaban juntos. Al principio Cheyenne vivía con su madre, pero a los cuatro años de edad la retiraron de su custodia debido a graves maltratos. Fue puesta entonces bajo la custodia de su padre, Mark. Cheyenne asistía a clases de educación especial semanalmente, ya que tenía una leve discapacidad de aprendizaje. Además, a los ocho años le diagnosticaron trastorno bipolar. Una de sus maestras de cuarto año de la escuela recuerda a Cheyenne como una niña tímida, que trabajaba académicamente y socialmente a un nivel equivalente al de segundo grado. La negligencia y el abuso severo por parte de su madre cuando Cheyenne era pequeña le habían causado un daño cerebral significativo. Esto había dado como resultado su discapacidad de aprendizaje y a una tormenta eléctrica dentro de su cerebro que condujo a la terrible situación que tendría lugar años después. Durante la época de la escuela secundaria, Cheyenne trabajaba a tiempo completo en un McDonald's local y tras graduarse ella y su padre Mark se trasladaron al sur, estableciéndose en Lakeland, Florida. Alrededor de los 20 años, Cheyenne quedó embarazada, pero lamentablemente el padre del bebé en camino jamás quiso hacerse cargo y desapareció en cuanto se enteró del embarazo. El 26 de mayo del 2011, Cheyenne dio a luz a una niña y la llamó Meredith Jessie. Como madre soltera, Cheyenne enfrentó varios desafíos y a menudo tuvo que depender del apoyo financiero por parte de su familia. Los problemas aumentaron con el tiempo cuando a Meredith le diagnosticaron un trastorno de oposición desafiante, el cual se caracteriza por un comportamiento desafiante y desobediente hacia figuras de la autoridad. El padre de Cheyenne, Mark, pasaba mucho tiempo con Meredith, su nieta. Según Cheyenne, la niña parecía comportarse mejor con Mark que con ella. Al parecer, abuelo y nieta habían formado un gran vínculo. A Cheyenne a veces le resultaba complicado ser madre y mantener una buena relación con su hija. Por lo tanto, el hecho de que su padre se llevara tan bien con Meredith le resultaba de gran ayuda. Tiempo después, Cheyenne, a la edad de 29 años, comenzó a salir con un hombre llamado Matthew Monroe, a quien llamaban Cody. Poco después, se mudaron juntos a una casa rodante en la propiedad de los padres de él. Laura, una amiga y ex compañera de trabajo de Cheyenne, notó que hubo un fuerte cambio en su amiga cuando se involucró con este hombre, Matthew o Cody Monroe. De repente, ella ya no era Cheyenne, dijo. Tenía altibajos. Si hubiéramos estado más tiempo con ella, todos le habríamos dicho que no saliera con él. Algo andaba mal, agregó. Y este pensamiento no estaba tan errado por parte de su amiga, pues las cosas entre Cheyenne y Cody con el tiempo empezaron a amargarse, ya que Cody al parecer se estaba cansando de tener que lidiar con la cantidad de problemas de comportamiento que tenía Meredith. Cheyenne claramente empezó a notar que su hija se estaba convirtiendo en un impedimento para que ella pudiera tener una buena relación con Cody. Por eso intentó poner en adopción a Meredith, sin embargo, no lo logró. Por esto, Cheyenne optó por dejar a la niña bajo el cuidado de su padre, al menos hasta que comenzara la escuela. Cheyenne dijo que sabía que su hija y su padre tenían una muy buena relación y que cuando Meredith estaba con él, siempre la pasaba muy bien. Además, el padre de Cheyenne también contaba con suficiente dinero para poder comprarle a Meredith todo lo que ella necesitara o quisiera. Así que la niña se fue a vivir finalmente a la casa de su abuelo. Para ese momento, ella tenía seis años de edad. Luego de esta decisión, la relación entre Cheyenne y Cody empezó a mejorar. Cheyenne contó que sin su hija, ella y su novio pudieron concentrarse solo en la relación, en lugar de tener que estar mirando constantemente a los hijos, controlándolos y asegurándose de que no se portasen mal. Además, Cheyenne agregó que pudieron empezar a dormir muy bien por la noche. Básicamente, Cheyenne sentía que desde que había enviado a Meredith a vivir con su padre, su relación con Cody había mejorado en todos los aspectos. El día 1 de agosto del 2015, Cheyenne llamó al departamento del sheriff para informar que su padre y su hija habían desaparecido. La mujer explicó que Mark, su padre, le había enviado una serie de mensajes de texto en donde le decía que se estaba muriendo de cáncer y que se iría junto a Meredith a Georgia para visitar a su familia sin intenciones de volver. También le pidió a Cheyenne que se deshiciera de todas sus cosas. Cheyenne expresó la creencia de que su padre al llevar a cabo esta acción quería darle una lección, puesto que según lo que ella contó, Mark se solía quejar de que ella no era una madre adecuada y claramente no consideraba que ella esté desempeñando un buen papel al cuidar de su hija Meredith. Cheyenne se encontraba para ese momento en una situación difícil. Su padre se había ido con su hija sin su permiso, algo que, al menos para la mayoría de las personas, sería una situación muy angustiante. Los agentes comenzaron su investigación y pronto descubrieron cosas sospechosas. En primer lugar, no había registros de que Mark le hubiera notificado a su arrendador sobre su mudanza. Esta situación les pareció inusual a los investigadores, así que le preguntaron a Cheyenne si podían registrar la propiedad. Ella afirmó que sí, pero al mismo tiempo Cheyenne fue llevada a la oficina del sheriff con el objetivo de hacerle algunas preguntas, con la idea de armar un informe más detallado sobre la investigación de las personas desaparecidas. En la sala de entrevistas de la estación del sheriff, Cheyenne comenzó relatando lo que había ocurrido antes de recibir los mensajes de texto de su padre, en los que le decía que se marcharía con Meredith a otro lugar y no regresarían, es decir, antes de que ocurriera su desaparición. La noche anterior a esto, Cheyenne había llevado a Cody, su novio, a trabajar en su turno nocturno en un Walmart. Luego ella regresó a casa para dormir. A primera hora de la mañana siguiente fue a dejar a Meredith a la casa de su padre, porque el día anterior la niña había estado en casa de Cheyenne, pero ella tenía que regresarse a la casa de su abuelo, que era donde, como les conté, ella se encontraba viviendo. Después de dejar a la niña en casa de su padre, a las seis y media de la mañana, Cheyenne fue a recoger a Cody del trabajo. Como una pareja tenía libre ese sábado, se pasaron el día durmiendo. Al día siguiente entonces Mark comenzó a enviarle mensajes a Cheyenne contándole que se iba a llevar a Meredith a Georgia, donde estaba su familia. Le dijo también que tenía cáncer, que le quedaba tan solo un año de vida y que quería pasar el tiempo con su nieta antes de partir. Mark, como les conté, también le dijo a Cheyenne que ya no volvería y que incluso podía deshacerse de todas sus pertenencias. En cuanto recibió estos mensajes, Cheyenne fue a la casa de su padre, pero cuando llegó allí se dio cuenta de que ya no había nadie. De esta manera empezaron a pasar los días y su padre y su hija no aparecían. Fue entonces cuando Cheyenne decidió llamar a las autoridades al darse cuenta de que Mark de verdad se había marchado llevándose a la niña. Mientras se realizaba este interrogatorio a Cheyenne, otros investigadores entraron a la casa de Mark para investigar y encontraron indicios inquietantes. El sofá de la sala estaba cubierto con una sábana, pero al retirarla vieron que había varios cortes como realizados con un cuchillo y también manchas de sangre. Además, en el interior de la casa se percibía un fuerte olor a descomposición y había moscas muertas por todas partes. Dentro de la vivienda también encontraron dinero en efectivo en la billetera de Mark y medicamentos recetados de Meredith. Esto planteó la siguiente pregunta, ¿por qué Mark se habría ido para siempre con su nieta sin llevarse ni su billetera, ni dinero en efectivo, ni tampoco los medicamentos de Meredith? Y por otro lado, ¿por qué habían esos fuertes olores dentro de la casa? Los agentes confrontaron a Cheyenne y le explicaron lo que habían descubierto en la casa, incluyendo la presencia de sangre y olores fuertes. Cheyenne les explicó que ella tenía una llave de la casa y que había entrado a la vivienda unos días recibir los mensajes de su padre sobre su partida con Meredith. Ella dijo que el mal olor se debía a ratas muertas que había en la cocina. Cheyenne relató que aquella vez cuando entró la casa se deshizo de esas ratas muertas y limpió toda la vivienda para reducir el olor. Además mencionó que encontró carne podrida dentro de la heladera que estaba infestada de buzán, la cual también desechó en la basura exterior. Sin embargo, es importante recordar que las autoridades ya habían registrado la casa y no habían encontrado rastros de estos elementos que Cheyenne mencionaba en la basura. Cheyenne afirmó también que había encontrado un mapache muerto debajo de la casa y que usó una sierra de pértiga para sacarlo de allí. Luego, según su relato, lo levantó con un par de pinzas y lo arrojó al bosque. No obstante, durante el interrogatorio Cheyenne cambió su versión al ser preguntada nuevamente sobre el mapache. En esta segunda oportunidad dijo que no había un mapache y que a las pinzas las había utilizado para mover solo a las ratas. Cuando los agentes le cuestionaron si había o no un mapache muerto, ella respondió que sí, que al final sí había uno y que sólo se había equivocado al describir cómo lo había retirado de debajo de la casa, aclarando que no había sido ni con la sierra ni con las pinzas. Pero cuando los investigadores revisaron el bosque donde la mujer afirmó haber tirado el mapache, no encontraron el cuerpo. En la casa de Mark, las autoridades también habían notado que todos los vehículos del hombre estaban allí estacionados, lo que generó preguntas sobre cómo Mark podría haber llegado a Georgia. El hombre se había ido sin su billetera, sin los medicamentos de su nieta y además no había utilizado ninguno de sus autos. También, por otro lado, le había dicho a su hija que se deshiciera así nomás, sin ningún tipo de problema de todas sus cosas. Todo estaba siendo muy extraño. Los investigadores le preguntaron a Yeyenne cómo era posible que su padre se hubiera ido a Georgia sin ninguno de sus autos. Ella respondió que la novia de su padre le había contado que él había alquilado un vehículo para realizar este viaje. Yeyenne también compartió un detalle adicional. Cuando ella le contó a la novia que su padre le había dicho que se iba debido al cáncer, la novia le reveló a Yeyenne que en realidad el hombre no padecía de esta enfermedad. Tras estas declaraciones, mientras Yeyenne seguía siendo interrogada, los investigadores decidieron hablar también con Vicky Parker, la novia de Mark, el padre de Yeyenne. Vicky mencionó que había visitado la casa de Mark el día 22 de julio, unos días antes de que Yeyenne denunciara la desaparición de su padre y de su hija. Según Vicky, durante su visita vio a Yeyenne cargando bastantes cosas dentro de uno de los autos de la propiedad. Cuando Vicky le preguntó a Yeyenne sobre su novio, ella le contestó muy tranquila que Mark junto con Meredith se habían ido a Georgia a visitar a su familia y que habían alquilado un auto para hacer el viaje. Esta actitud tan tranquila de Yeyenne para contarle esto a Vicky resultó muy sospechosa, pues ella había llamado para realizar la denuncia estando muy preocupada por el paradero de su padre y de su hija. Entonces, ¿por qué le habría contado todo esto con tanta tranquilidad a Vicky? Además, según Yeyenne, Vicky le había dicho que su padre había alquilado un auto, pero según Vicky, fue Yeyenne quien le dio esta información a ella. Los agentes entonces, después de entrevistar a Vicky, le preguntaron a Yeyenne si ella recordaba la conversación que había tenido con Vicky ese día y qué era lo que le había dicho. Yeyenne contestó, no, la verdad que no me acuerdo. Bueno, entonces nosotros te contamos que le mentiste a Vicky al parecer, le contestaron los investigadores, porque le hiciste pensar que tu padre junto con su hija estaban en Georgia y que todo estaba bien, pero tú denunciaste muy preocupada su desaparición. Los investigadores también conversaron con Cody, el novio de Yeyenne, quien les informó que su novia le había planteado algunas preguntas inusuales en los días previos a la desaparición de Mark y Meredith. Cody mencionó que Yeyenne le había preguntado si un contenedor de 55 galones sería lo suficientemente grande como para albergar un cuerpo humano y cuánto tiempo tomaría para que los gusanos lo descompusiera. Cody también contó que él estaba muy molesto por el comportamiento que estaba teniendo Meredith y que le preocupaba su conducta problemática. El hombre agregó que él le había dado unos días antes un ultimátum a Yeyenne. Si Meredith no mejoraba su comportamiento, él iba a tomar la decisión determinar la relación. Así continuaron las investigaciones hasta que pasó una semana desde que Yeyenne denunció las desapariciones de su padre y de su hija. Para este punto los investigadores contaron que Yeyenne ya no parecía preocupada en lo absoluto por la desaparición de sus seres queridos. Ni siquiera mostraba preocupación por el hecho de ya saber que su hija no tenía sus medicamentos, los cuales ya sabemos que habían sido encontrados en la casa, por lo tanto su padre no los había llevado y lo más probable es que Meredith no los esté consumiendo en Georgia. Otros miembros de la familia de Yeyenne también se comunicaron con la policía y expresaron que Yeyenne en realidad nunca pareció verdaderamente preocupada por la desaparición de su padre y su hija. De hecho mencionaron que tuvieron que presionarla en su momento para que los reportara como desaparecidos. De esta manera las investigaciones iban juntando cada vez más pruebas que sugerían que era muy probable de que Mark y Meredith ya no estaban con vida. La policía creía que Yeyenne posiblemente había subestimado la intensidad de la investigación, pensando que podía simplemente afirmar que su padre y su hija habían desaparecido y que nadie investigaría a fondo la situación. Sin embargo la realidad fue todo lo contrario. Los detectives estaban revisando minuciosamente este caso y fueron encontrando cada vez detalles más y más sospechosos. Yeyenne durante los interrogatorios posteriores fue presionada para dar detalles específicos de los hechos. En ese momento la mujer probablemente se dio cuenta de que su historia de personas desaparecidas ya no era creíble. Con la presión aumentando en los interrogatorios, Yeyenne se vio obligada a inventar mentiras sobre la marcha. No pudo mantener todas estas falsedades y como resultado cometió varios errores y los investigadores se lo hicieron notar. Finalmente después de cometer todos estos errores y ante la creciente presión, Yeyenne admitió que su padre y su hija estaban muertos. Yeyenne afirmó que ella les había quitado la vida a su padre y a su hija pero que había sido en defensa propia. Contó que había dejado a Meredith en la casa de Mark el 18 de julio por la mañana pero que regresó más tarde esa noche. Ahí Yeyenne tuvo una discusión con su padre y en ese momento según ella se le cayó una navaja que ella siempre solía cargar en el bolsillo. Mark tomó esta navaja y atacó a Yeyenne pero ella logró quitársela y terminó apuñalando a su padre. De esta manera Mark quedó tendido en el suelo. Mientras todo esto sucedía Meredith, la niña, corrió hacia ellos y accidentalmente en medio de todo este forcejeo, Yeyenne la apuñaló en la garganta. Acto seguido Mark desde el suelo muy herido, agarró una pistola que era suya y que según Yeyenne solía guardar debajo del sofá. Yeyenne luchó con su padre por el arma y finalmente logró quitársela. Así se la apuntó en la cabeza y sin dudarlo le disparó dos veces a su padre quien falleció en el acto. Yeyenne afirmó que después de esto intentó hacerle RCP a Meredith pero aún así la niña falleció a causa de su herida. Esa única apuñalada en la garganta que según Yeyenne había sido sin querer. Luego Yeyenne contó que se cambió de ropa y se puso algunas prendas de Mark. Agregó que no recordaba que había hecho con su ropa ensangrentada pero sí recordó que había utilizado un pañuelo para recoger el arma y después se fue a su casa dejando abandonados los cuerpos de sus familiares en la vivienda de Mark. Días después Yeyenne regresó a la casa de su padre para limpiarla y deshacerse de los cuerpos. Pero cuando entró notó que había una gran cantidad de moscas que se habían estado acumulando en la casa debido a los cuerpos en descomposición. Por ello la mujer compró algunas bombas contra insectos con el objetivo de matar a las moscas. Después puso cada cuerpo en bolsas de plástico separadas y los llevó a un cobertizo que había dentro de la propiedad. Dejó los cuerpos allí y cerró el cobertizo con llave. Una llave que sólo ella tenía. Luego Yeyenne limpió toda la casa, tomó una alfombra que había en el dormitorio para tapar algunas de las manchas de sangre del living y cubrió el sofá con una sábana. Después recogió la navaja que había utilizado y todos los casquillos de bala de la escena del crimen. Colocó todas estas cosas en una bolsa y se deshizo de ellas en un lugar lejano en donde creyó que nadie las encontraría. Yeyenne agregó que la casa de su padre solía ser cuidada por una casera, pero en ese momento se encontraba fuera de la ciudad. Ella sabía exactamente cuándo la casera regresaría a la ciudad. Sabía que tenía tiempo y tenía la esperanza de que los gusanos consumieran los cuerpos de su padre y de su hija antes de que la mujer llegara. Pero como les conté cuando ella llegó a la casa notó que los cuerpos estaban allí, que estaban todos llenos de moscas y por eso se deshizo de ellos dejándolos ahí en el cobertizo. Los investigadores quedaron totalmente shockeados con la confesión de esta mujer. Guiados por ella misma fueron hasta el domicilio de Mark a buscar los cuerpos. Una vez allí cuando los investigadores registraron el lugar y el cobertizo hallaron efectivamente los cuerpos de Mark y Meredith Chase cubiertos con una bolsa de plástico. Junto al cuerpecito de Meredith dentro de la misma bolsa había una manta rosa, una pulsera de niña y un fin de peluche. A pesar de esto había problemas evidentes en la historia de defensa propia que había contado Cheyenne. Por más de que había afirmado que había peleado con su padre por la navaja, Cheyenne no presentaba ni cortes ni rasguños en sus manos. Ella también había contado que Mark le había dado un puñetazo en la cara pero tampoco tenía moretones. Estas evidencias planteaban serias dudas sobre el relato de Cheyenne ya que sería altamente improbable que hubiera salido ilesa de una pelea de esas características. Los investigadores también quieren saber por qué el sofá de la casa como les conté estaba como lleno de cortes realizados con una especie de cuchillo. Cheyenne les dijo que cuando ella había vuelto a limpiar la casa había tomado el cuchillo para la carne de la cocina y apuñalado el sofá repetidamente para liberar rabia que tenía contenida. La historia de defensa propia de Cheyenne se terminó por desmoronar cuando estuvieron los resultados de la autopsia de los cuerpos de las víctimas. La autopsia al cuerpo de Mark afirmó que el hombre había recibido un total de tres disparos en la cabeza y Meredith tenía una herida de bala en la parte posterior de la cabeza. Ambos también habían sido apuñalados docenas de veces. Es decir que Meredith no había recibido una sola apuñalada sin querer como había afirmado Cheyenne y Mark tampoco había sido herido con sólo dos disparos. La realidad era que tanto la niña como Mark habían sido asesinados de una manera muy violenta. Las autoridades elaboraron una teoría pues creían que Cheyenne había recibido el ultimátum por parte de Cody y ella no quería que él la dejara. Por eso ella fue hasta la casa de Mark aquella fatídica noche con la intención de asesinarlos tanto a él como a su hija Meredith. A Cheyenne no le bastaba con que Meredith prácticamente viviera en la casa de su padre. Cheyenne quería sacar completamente a Meredith de su vida porque su novio se estaba cansando de tener que lidiar con los malos comportamientos que tenía la niña. Como sabemos Cheyenne ya había llevado a Meredith a vivir a la casa de su padre pero parecía que él no estaba dispuesto a tener la custodia de la niña por mucho tiempo más. Cheyenne decidió recurrir al asesinato como última opción para mantener una relación feliz con Cody. Cuatro años después se llevó a cabo el juicio contra Cheyenne. Él mismo se basó en la confesión que hizo la mujer cuando fue presionada por las autoridades debido a las contradicciones en sus declaraciones. Dicha confesión fue grabada y de hecho esas fueron varias de las imágenes que estuvieron viendo a lo largo de este vídeo. Durante el juicio la defensa de Cheyenne afirmó que Cody en realidad había sido quien había asesinado a Mark y a Meredith y que incluso él también había estado abusando sexualmente de la niña. La abogada defensora afirmó que Cody había estado visitando diferentes sitios de P infantil en donde se exponían imágenes muy fuertes de esclavitud extrema. Intentaron utilizar esto como prueba de que Cody había estado abusando sexualmente de Meredith y que le había terminado asesinando para que sus actos no fueran descubiertos. Además según la defensa Cheyenne no había denunciado a su novio por estos actos ya que le tenía miedo. Pero la acusación dijo que Cody jamás había consumido P infantil. Además varios de los médicos y consejeros que habían visto a Meredith antes de su muerte dijeron que nunca había presentado ningún tipo de signos de abuso sexual. Por otro lado los escaneos del cerebro de Cheyenne habían mostrado que la mujer tenía anomalías significativas que como les conté fueron consecuencias al parecer de las agresiones que recibió cuando era niña. Dichas anomalías solían conducir a Cheyenne a tener episodios de ira extrema caracterizados por una agresión feroz y excesiva. Se comentó en el juicio que el tipo de apuñalamiento con el que había asesinado a su padre y a su hija eran claros indicativos de esta condición. Además un psicólogo dijo que por su condición no creía que Cheyenne hubiera sido consciente de lo que estaba haciendo al momento de cometer los crímenes. Pero por otro lado otro especialista comentó que Cheyenne sí sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. De lo contrario no habría tomado todas las medidas que tomó después de los asesinatos para encubrirlos. Pues se había quitado la ropa ensangrentada, había levantado las diferentes armas homicidas, había limpiado completamente toda la escena y finalmente se había terminado deshaciendo de los cuerpos en un cobertizo del cual sólo ella tenía la llave. El hermano de Mark Mike Wigley asistió al juicio junto con su esposa. La pareja tuvo que viajar desde Indiana para asistir al mismo. Mike estuvo sentado en la galería cerca de la mesa de defensa con expresión sombría durante todo el juicio. La esposa de Mike dijo que los asesinatos habían destruido a tres generaciones de una familia incluida a Cheyenne y agregó mi corazón cayó un poco porque estuve apoyándola durante tres años. No quería creer que ella mató a su hija y a su padre. Es algo difícil de digerir. El hermano de Mark dijo que esperaba que ella no recibiera la pena de muerte sino que le dieran una condena de cadena perpetua porque en ese caso la colocarían en un área con la población general de toda la prisión en donde las presas no iban a ser muy amables con ella. Esto para el hermano de Mark significaba una mejor justicia en lugar de darle la salida fácil de recibir la pena de muerte. Cheyenne mantuvo la cabeza gacha mirando al suelo durante todo el juicio. Incluso cuando respondió a las preguntas del juez sobre su decisión de no testificar contestó suavemente con respuestas breves. Nunca levantó la vista. El jurado deliberó durante unas tres horas y finalmente declararon a Cheyenne culpable de ambos asesinatos. El juez recomendó una sentencia de cadena perpetua sin libertad condicional por el asesinato de Mark pero pena de muerte por el crimen de Meredith. Si llegara a recibir la sentencia de muerte, Cheyenne se convertiría en la primera mujer condenada a muerte por asesinato en el condado de Polk. Pero a la final Cheyenne no recibió la pena de muerte sino que fue sentenciada a dos cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional. Después de salir de la sala del tribunal unos minutos después se pudo escuchar a Cheyenne llorar fuerte en una habitación contigua. Cheyenne Chasey era y es una mujer egoísta que priorizó su propia relación con su novio sobre la vida de su padre y su propia hija. Luego también intentó arruinar la vida de su novio alegando que él había cometido los asesinatos para ocultar el abuso sexual contra Meredith. Este caso me recuerda mucho a otros que ya les presenté en el canal en donde vimos a personas egoístas que priorizaron sus deseos antes que cualquier cosa y recurrieron al asesinato para poder lograr sus objetivos. Les voy a ir dejando por acá las tarjetitas de otros vídeos similares por si los quieren ir a ver. El caso de Cheyenne es ciertamente un ejemplo trágico de cómo las experiencias traumáticas de la infancia pueden tener un impacto significativo en la vida adulta. Aunque cada caso es único y complejo es importante destacar que no todas las personas que han experimentado traumas en la infancia se convierten en victimarios en la vida adulta. El comportamiento humano está influido por una serie de factores y es fundamental abordar y tratar las secuelas de los traumas para prevenir resultados tan devastadores. En este caso Meredith se convirtió en una persona egoísta y llena de ira dispuesta a hacer lo que sea para lograr sus objetivos. Cuéntenme ustedes ahora qué opinan sobre este caso en los comentarios. Las voy a estar leyendo. Esto fue todo por el caso de hoy. Espero les haya resultado de interés. Si les resulta en general de interés este tipo de contenido los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales, por acá un botón para que pueden suscribirse y por acá abajo vídeos o listas de reproducción recomendadas para ustedes. Muchas gracias por verme. Les mando un beso gigante. Cuídense mucho. Y yo los estoy viendo la próxima. Gracias.